A la intención y a ese propósito, un proyecto muy importante, que es el proyecto de bilingüismo. Tenemos prácticamente listo este proyecto para comenzar este mismo año de la ciudad a graduar estudiantes bilingües en la facultad de bachilleros. Y conjuntamente con eso, como saben, tenemos un proyecto que es uno de los proyectos cumbre de la presente gestión en el Ministerio de Educación, que es el proyecto de infundir, de inculcar valores a la educación dominicana a través de las cátedras ciudadanas. Más de 30 cátedras ciudadanas ya han sido escritas, producidas y grabadas para el año escolar que vamos a comenzar. ¿Cuál es el propósito? El propósito es no solamente titular bachilleros, sino graduar ciudadanos. Eso significa que la lengua de matemáticas, la lengua española, de ciencias naturales y de sociales vamos a llenar la canta extendida de contenidos útiles para la educación. De tal manera que es en la escuela donde vamos a ayudar, que los estudiantes que van a ser los nuevos ciudadanos no se crucen el semáforo pronto. Es en la escuela donde vamos a ayudar a contribuir una conciencia de amigabilidad de los ciudadanos con el medio ambiente y los recursos culturales. Es en la escuela donde vamos a formar ciudadanos democráticos capaces de convivir a pesar de las diferencias y convivir pacíficamente, o a no golpear a un animalito en la calle, o a respetar a los mayores, o a amar la identidad nacional a través de los símbolos patrios, de los signos, de la historia, de las estes. Entonces, todas esas cátedras convertidas en contenidos curriculares van a ser parte integral de la tarde extendida de la comunidad. Ministro, en las condiciones, en las condiciones, en medio de esta pandemia, de una atención para reabrir las clases de manera presencial. Claro que sí. Ministro, menos los meses y siguen las clases.